Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. En siete meses, el gobierno de Salamanca, encabezado por la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, utilizó la asignación directa como su forma de compra favorita. En este periodo ha pagado 52 convenios con un valor que supera los 63 millones de pesos, sin la revisión ni aval del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento. Desde los primeros tres meses de su gestión en 2018, Beatriz Hernández comenzó a realizar contrataciones directas. En este periodo se gastaron 7 millones 819 mil 406 pesos en 13 contratos entre octubre y diciembre. Las compras han sido avaladas bajo el argumento que se establece en el artículo 55 de la fracción primera del Reglamento de Contrataciones Públicas, que permite que se contrate de un millón a un millón 600 mil pesos masiva, aunque diversos contratos se encuentran en ese margen, otros de manera específica lo superan. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Entre 2016 y 2019 se registraron 460 reportes de acoso y hostigamiento en León, la mayoría de ellos reportados en 10 colonias principales de la ciudad. San Miguel, El Cuecillo, San Felipe de Jesús, León II, Centro, Lagunillas, Obrera, León I, Jardines de Jerez y Villas de San Juan son las zonas donde se concentran dichos reportes. Ante la incorrecta implementación de datos en la integración de carpetas, 28 elementos de la policía y del C4 fueron capacitados para mejorar las detenciones. De acuerdo al secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo, algunas de las fallas que se registraban eran detalles como no colocar el segundo apellido o la ubicación dentro de las carpetas y por ello muchos delincuentes salían libres. Esta capacitación impartida por la Fiscalía General del Estado estuvo dirigida para el grupo de unidad de análisis quienes capturan la información y pueden tener conocimiento del historial delictivo de los detenidos. Asimismo, se contrataron a diversos abogados especialistas en la materia y agentes del Ministerio Público. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Quédate pendiente y actualizado de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. A las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.